Hoy jueves 4 de noviembre se ha presentado en la localidad de Algete el proyecto de Agente Tutor. Un proyecto ambicioso en el que se enfocará sobre todo en la ayuda y protección de los más pequeños de nuestra casa y en el cual han estado los responsables de los centros de educación de Algete, el propio alcalde, distintos concejales, el jefe de la policía y el responsable de este proyecto. Les preguntamos cómo va a ser. La idea básica de la unidad de Agente Tutor es trabajar con los menores de 0 a 18 años y tenemos dos áreas fundamentales de trabajo. Por un lado la educación vial, que queremos llegar a las escuelas infantiles, los CEIPs, los colegios y los institutos en la medida de lo posible. Y por otro lado tenemos el área de protección, que básicamente va a trabajar en el tema de asentismo escolar, que queremos erradicar todo lo que podamos. Vamos a trabajar con menores en riesgo y en desamparo. Vamos a trabajar con aquellos menores que puedan haber cometido alguna infracción administrativa o incluso de tipo penal y vamos a dar charlas tanto a alumnos como a padres, porque a los padres hay que involucrarles en todas estas problemáticas, porque sin ellos esto no va a funcionar. Se trata perfectamente de que esta unidad de Agente Tutor forme parte de la propia comunidad educativa. Hoy se ha hecho la presentación con directores y directores, tanto de los colegios y en su momento también fuimos a los propios institutos. Y bueno, pues estando ya operativa esta unidad, bueno, pues labores de detección, de propia presencia dentro de los colegios, labores de incluso educación y de formación. Se está estableciendo un contacto de primeras con todos los directores y directoras para establecer esa programación de formación, temas de redes o acoso en las redes, educación vial, etcétera. Bueno, un proyecto que tengo que decir que si bien funcionó años atrás, se había, bueno, pues desechado desde 2017, hoy tenemos la buena noticia de que se vuelve a recuperar y esperamos que hagan una muy buena labor y buen trabajo, porque, insisto, están dos muy buenos profesionales, coordinados con la Concejalía, además, de Educación, también de Servicios Sociales y en pleno contacto con la comunidad educativa, bajo la supervisión, por supuesto, de la Jefatura de la Policía Local de Agente. Gracias.